volvimos para hacer la pasta de ajo que yo hago mira y hay una taza de ajo ya peladito usted puede coger 10 cabezas de ajo 20 cabezas de ajo los todos los ojos que usted quiera esto no tiene medida yo lo hago a ojo pero este bolsito que yo uso en el mes de ajo ya yo los compro así peladitos vienen así peladitos en este bowl y esto equivale a una taza pues los echamos completitos en la licuadora los cubrimos con aceite y en este caso estoy usando aceite de maíz a veces uso aceite de oliva usted puede usar el aceite que usted quiera no los cubre y yo le añado un poquito de vino de cocinar le voy a enseñar este vinito de uvas blanca yo le echo un poquito y lo licuó hasta formar una pasta y luego lo reservo en el mismo bolsito donde lo compré y lo uso mensualmente para las comidas pero nos quedó un agito aquí vengase para aquí adentro y Lo muele bien y listo, miren, miren qué lindo. Pasta de ajo. Sale el bousito completito, miren qué chévere. Yo lo hago así porque a mí no me gusta pelar al ajo. Qué rico huele. Miren, ese que sobró le voy a echar un poquito de agua para usarlo dentro del fricassé. Pero así nos queda, miren, déjame yo virarles la cámara aquí rapidito. Así nos queda la pastita de ajo.